Banda Dorado Show del potrillo en un lote pura sangre pero no tenga registro de un color dorado y claro alguien tirando amarillo de los criaderos de Arabia trajeron aquel potrillo en un lote pura sangre pero no tenía registro de un color dorado tenía buenas cuadras varios serviz de Kentucky pero no vendió al dorado que de todos fue el azote se dio como cabra esto un día que vendiera un lote pero cuatro aventureros lo robaron en Chicago lo llevaron a Torreón y de ahí mismo lo pintaron y los billetes con el dorado ganaron y los billetes en sus bandidos como cabrón y los billetes con los billetes que en su bandera Le resultó chapucero, le apostaban mil millones, al dorado por ligero. Pero resultó una cuña, con una bestia muy fina, fue la lady de Inglaterra, famosa y de veras fina. Ella se aceptó la apuesta, en carrera clandestina. Cuando remonto a la dama, al dorado, chui, guerrero, dos diablos de los cariles. Con azufre del infierno, llegó el dorado adelante, siempre llegaba primero. Pero la dama compadre, venía por un compañero, se llevó los mil millones, y al dorado por ligero. Cuanto aventurero, perdieron vida y dinero, de un color dorado y claro.